Hola, hola, feliz de estar aquí contigo y en este video quiero hablarte de mi nuevo website y quiero contarte una historia muy especial, lo que se viene, que es algo súper importante y son regalos para ti. Y por supuesto, por último, quiero saber qué es lo que realmente quisieras ver en mi canal. Así que para comenzar, quiero presentarme, si no me conoces, soy Laura Massagonik, soy coach y mentora de emprendedores y sobre todo de coaches que realmente quieren tener mayor visibilidad, adueñarse de ese poder interno que tienen, ese gran deseo de compartir lo que han venido a hacer. Pero por supuesto, vas a ver muchísimo más en mi nuevo website y siento que de alguna manera es como un nacimiento, es un renacer. A lo largo de los años continuamente yo estoy evolucionando, creciendo, aprendiendo, sigo, sigo, ¿verdad? Porque hasta el día que realmente tenga que cruzar hacia el otro lado, voy a estar aprendiendo, voy a estar desarrollando, voy a estar construyendo y creando, porque es lo que verdaderamente me inspira, me inspira para ayudarte y contarte todos los errores que he hecho para que no los hagas. Definitivamente es uno de mis mayores deseos de todo corazón es que no cometas los errores que he hecho, que han sido muchísimos. Pero realmente son oportunidades, me encanta cambiarlo, ¿verdad? Son oportunidades de crecimiento, que es muy muy cierto. Cada error, aquello que llamamos un pequeño fracaso, realmente es una oportunidad, es una oportunidad extraordinaria de aprender. Y por eso quiero contarte que cuando comencé, ¿verdad? En el mundo online, que eso fue para el 2012-2013, comencé con un website, ¿verdad? Que era como una carta de presentación realmente, con lo que realmente pensaba que quería hacer y lo que quería realmente lograr en aquel momento. Y quiero contarte que como te ha sucedido a ti también a lo largo del tiempo, con todo lo que has aprendido, las experiencias de la vida que son tan importantes y fundamentalmente los desafíos. Porque si hay algo en particular que quiero compartir y que quiero invitarte a que compartas, es todo lo que has aprendido de los momentos más difíciles, de aquello que llamamos realmente un desafío, un problema, algo que nos angustia. ¿Y cómo has descubierto la posibilidad, la puerta de salida? ¿Qué fue lo que te ha ayudado? Y realmente ese es mi compromiso contigo. Y quiero contarte por qué entonces este website es algo donde realmente me estoy adueñando de mis colores, de mi diferencia. Yo vivo en un país que es mucho más, vamos a llamarlo blanco y negro, y también un poquito más rígido en lo que tiene que ser apropiado. Y ¿sabes una cosa? Que me he sentido durante tantos años, si sabes verdad la expresión, me he sentido como si fuera redonda tratando de entrar en un espacio rectangular o cuadrado. Y no funciona, ¿sabes que no funciona? De la misma manera he descubierto que quién soy, como quién tú eres, es tan especial y único y es importantísimo que te adueñes de esa autenticidad, de qué es lo que has venido a ser, cuáles son tus colores, qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que disfrutas, qué es lo que realmente quieres compartir con el mundo, que tiene que ver con ese ser único y especial que eres. Entonces volviendo a este website, te cuento que realmente ha sido meses y meses de trabajo, porque a pesar de que en este momento hay una página, ¿verdad? Como decimos siempre al inicio, la página home, sin embargo esta página está conectada con otras 10 páginas más, probablemente más, unas 12 o 13 páginas más, que es el número de la suerte. Así que muy muy prontito, en realidad hoy mismo, y debajo de este video puedes ver el enlace del website para poder ir a visitarlo y hay nuevos recursos, el blog está disponible, de cosas que he comenzado a escribir también desde aquella época con el primer website, porque he capturado lo mejor de lo que he hecho para poder brindártelo de una forma que realmente funcione. Y aquí es donde viene la parte que quiero escuchar de ti, me encantaría que me dejes debajo, ¿qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que crees que realmente en este momento está bloqueando tu vida y quisieras tener mi ayuda? Es una herramienta, esta es parte que tiene que ver con el tapping OFT, tiene que ver con coaching, tiene que ver con la psicología, tiene que ver con el emprender, ¿qué es lo que realmente deseas? ¿Qué es lo que es más importante para ti? Porque estoy sumamente interesada. Así que si puedes dejarme debajo. ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuál es la área en que realmente desearías cambiar? Si tuvieras una varita mágica, si en algún instante alguien te dijera, con esto vas a cambiar y vas a hacer realmente lo que deseas, ¿qué es lo que harías? ¿Qué cambiarías en tu vida? Por supuesto siempre hay muchas cosas que queremos cambiar. ¿Cuál sería la primera? Eso es lo que quiero invitarte. Por supuesto podés dejarme tu lista, si lo deseas, con muchísimo gusto te voy a leer y voy a estar muy atenta a lo que me dejas saber. Y por supuesto quiero hablarte de lo que se viene. Quiero contarte que estoy feliz realmente de que he participado con una amiga del alma en un taller extraordinario que tiene que ver con tu energía y el dinero y la abundancia y la prosperidad. Y cómo en este momento esto es crucial y fundamentalmente para mujeres. Las mujeres tenemos que adueñarnos de nuestro poder, de nuestra capacidad de ser prósperas, de ser abundantes económicamente, con el dinero contante y sonante. Y este taller que está a la vuelta de la esquina, muy muy prontito, incluso debajo de este video es posible que veas la invitación y si no, por supuesto, déjanos saber, pero definitivamente voy a estar en contacto contigo para contarte cuándo comienza y todo lo que vas a recibir. Estoy orgullosísima de que un grupo de expertas extraordinarias, de realmente de una capacidad, una experiencia y una prosperidad maravillosa, todas ellas con su propio negocio están realmente no solo teniendo unos ingresos maravillosos, pero prosperando y siendo abundantes ellas mismas. Entonces no estamos compartiendo contigo teoría, sino que este es un taller práctico para dejarte saber la importancia de la toma de conciencia y que te des cuenta qué es lo que está bloqueándote, bloqueando y hasta saboteando tu relación con el dinero y, por supuesto, cómo puedes cambiarla para que eso se dé vuelta antes de finalizar el año. Y, por supuesto, por allí viene otro congreso que tiene que ver con visibilidad porque lo que siento es que cuando cambiamos nuestra energía, una de las cosas fundamentales es que tenemos que entonces adueñarnos de quiénes somos y compartirnos auténticamente. Quiero contarte que una de las cosas más shockeantes que me dijo mi mentora hace unos años fue Laura jamás vas a tener el éxito que deseas si lo haces bajo una de las máscaras. Y quiero contarte que tenía muchísimas máscaras. Todos a lo largo de los años, como niños, tenemos que desarrollar máscaras para poder adaptarnos, para poder pertenecer, para realmente lograr ser parte de la tribu donde tenemos que realmente desarrollarnos. Sin embargo, llega un momento en nuestras vidas, y estoy presintiendo que este es tu momento donde tienes que adueñarte de quién eres y auténticamente compartirte. Pero tienes que hacerlo de una manera muy especial, tienes que hacerlo de la manera única que tiene que ver contigo, y no simplemente compartiendo, sino realmente ayudando y brindando lo mejor de ti para poder recibir a cambio. Quiero descontarte entonces, voy a estar leyendo tus comentarios debajo de qué es lo que quisieras ver en el canal. Por supuesto, espero que te des una vuelta por el website y que recibas algunos de los regalos de los recursos gratuitos que allí hay, que son innumerables. Y por supuesto, nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta muy pronto.